Es de sabios reconocer la superioridad ante aquellos que nos sobrepasan en virtudes y conocimientos, eso yo lo entiendo. Y muchas mujeres dijeron, está bien Randa, tú eres especial, tú eres única. No las calamos, serás campeona hasta el 2050. Pero hay otras que se han empeñado en decir lo contrario. Y esta noche la misión de Sasha Banks es mucho más grande, Carlos, que un campeonato. Que es muy importante además porque Marissa Mania es poner a Randa Rousey en su lugar. Así lo veo yo. La bloquean a Sasha cuando intentaba bofetear a la campeona. Sin embargo, Sasha con una palanca la derriba a Randa Rousey. Tiene la cara de fiera que tiene. La intensidad, de concentración. Enganchan a Randa Rousey, gira a la campeona. Pero la que tiene mejor enganche en la mano de Randa es Sasha. Juega con las socas. El latigazo. Pero se la quita encima magistralmente. Randa y se mofa de Sasha ahora. Bueno, va a tener que ensayarlo un poco mejor porque realmente no le quedó tan bonito. Pero yo creo, Carlos, que la campeona de alguna forma sabía que Sasha estaba en la vida. Sasha estaba en la fila para enfrentarla. Por eso después, no sé, de tanto halago, de tanto que dijo, sí, la han menospreciado, se porta como una fiera y la insulta. Wow, qué manera de evitar el ataque de Sasha en la esquina. Debe haber acasicado con una serie de rodillazos en la zona media. Ahora Randa viene con caldado invertido. No. No, no me asusten. La segunda línea. Otro más. Y hay mucha calidad, pero no hubo un tercer amigo. Se lo bloquearon. No, qué va. Mira que Randa nos ha regalado combates con muchas mujeres. Por ejemplo, ese combate que se tuvo con Charlotte Flair fue histórico. Ya saben cómo terminó. Uy, ofertada para Randa. También batalló contra Alex. Batalló contra Nikki Bella. Batalló contra Alexa Bliss. Contra el filo del ring rebota Sasha. Contra Natalia, además. Ataca, no, se aparta Sasha. Le dio el tormento colazo al poste. Randa Rossi se lastima. Por eso es que repito que la misión de Sasha es mucho más grande del campeonato. Se impulsa en el otro lado de las sogas. Suicida, derriba. Además, se impacta a la Randa. Batada para la campeona afuera del ring. La última vez que este título se expuso en el evento Royal Rumble fue en el 2017 cuando Charlotte retiene su presidencia en lucha contra Payley. Ataca en el ring ahora Sasha cubriendo a la campeona. La cuenta no pasa de uno. Oye, ¿qué te parece que en Elimination Chamber coronaremos a las primeras campeonas en pareja dentro de la jaula de la eliminación? Otra esposa de Randa al apartarse Sasha del impacto con el antebracio del colo cortesía de Randa. Y Sasha podría salir campeona esta noche, ir a Elimination Chamber y convertirse en campeona en pareja con su buena amiga Bayley. Todo es posible en WWE. Buscando variantes de candados. Sasha Banks. Tenía un invertido. Ahora uno tipo cobra. Mientras tanto, ya había ablandado la espalda de la campeona con un poderoso rodillazo. Mantiene la rodilla en la misma zona. Yo no sé si un llaveo puede ser exactamente lo que Sasha puede dispararse para terminar con una maestra en la rendición. Y le toca dar marcha atrás para castigar a Sasha contra la esquina a Randa. Pero de todas maneras se sale de la situación. Sasha viene al ataque ahora. Doble rodillazo. No puede evitarlo Randa Rossi. Y otro doble rodillazo para ella. Es la verdadera primera mujer de hierro. Cuidado, cobertura con enganche. Uno, dos. Una mujer. Una mujer me refiero a la campeona que ganó sus últimas 12 peleas consecutivas de MMA. Y sabes cómo se ganan las peleas allí, ¿verdad? Justamente con toda la maldad que puede sacar a pasear Randa Rousey. Cobra en este momento para Randa Rousey. Sin embargo, Sasha es la superestrella. Confío en que ella sepa lo que tiene que hacer. Pero tiene que sacar a pasear todo lo que ha aprendido desde que fue campeona en NXT. Coloqueándole cualquier tipo de maniobra con los brazos. Pero si me viene a Randa, viene el codazo. Tiene el latigazo. Pero estaban esperando la patada para la campeona en toda la cara que venía toda máquina. Buscando altura, cabrera. Buscando altura. Se lanza, la evitan. Da un paso al frente Randa. Hasta que la campeona... ¡Wow! Con el codo fue eso. Se le fue, se le fue. La cuna en Sasha. Uno, dos. No. Creo que va a ser muy difícil, Randa, que termines con la Banks de esa manera. Que sigue siendo la jefa. Un poco de por favor. Dispara primero la jefa. Otra vez. Son bofetadas. Golpes con la palma abierta. Sobre Randa Rossi. Ahí está la presión a la muñeca. Escalando las ondas. Buscando el latigazo. ¡Wow! Las rodillas castigan el antebrazo de Randa. Rodillas ahora en la cara. Ablandando a la campeona. Se le tira encima. Le engancha la pierna. La cuenta en dos. Quizás a nivel de resistencia, Sasha podría llevar la delantera. Y puede ser que comencemos a ver de alguna forma a la campeona un poco más mermada. Es una hipótesis que tengo. No sé si pueda suceder. Porque si Randa Rossi tiene resistencia como la tiene Sasha Banks, estaremos viviendo este combate por las próximas 50 horas. ¡Qué bacana! Yo creo que Sasha estuvo contemplando el haber ya dado golpes suficientes como para conseguir la victoria. No puede confiarse ni puede frustrarse. Castiga de cara contra la esquina a Randa Rossi. Y demostrarle al universo que ha chismeado diciendo que ya no puede controlar sus emociones, que están equivocados. Azuela en la garganta de Randa, el árbitro. Rod Zapata con la cuenta para Sasha. Tú ves, esa es la cosa especial que tiene Sasha Banks. A eso me refería. Con los rodillazos fallidos, se lo dio al esquinero. Abrocha a Randa. Carga rápidamente. Qué manera fluida de cargar a la rival. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Puede ser todo para la Vance! ¡Que nosotros de Randa! ¡Oh, no! Y ahí viene. Pero se desliza. Surprende Sasha. Ahora ella está controlando la situación. Palanga el brazo de Randa Rossi. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? ¿Qué es la Vance? ¿Qué te pasa, papá? Buscando la rendición de Randa Rossi. ¡Tal cual como lo hace ella! Y le está separando los dedos. Bajo control a Randa. De alguna manera, aunque le arranque en el brazo, no va a decir que se rinde. Y está girando, está girando. ¡Oh, lo revirtió! ¡Oh, no! ¡Mira, mira! Cuidado con las espaldas a Sasha. La cuenta era para ella de dos. Otra vez en la ataca con candado cruzado a la cabeza. Sasha avanza a Randa Rossi. Muy cerca, pero a la vez muy lejos de las cuerdas. Sasha le aleja las cuerdas a Randa y gira. Le levanta Sasha. ¡Oh, la engancha! ¡Wow! ¡Cómo la engancha Randa Rossi! ¡Increíble! ¡Ahora sí la castigó como quería! ¡Oh, lo logró! Sin embargo, creo que el brazo está bastante dañado después de esa palanca, Carlos. ¡Mira la cara! ¡Mira la cara como se transforma! La castigó finalmente, pero el daño está hecho en el brazo derecho de Randa Rossi. ¡Oh, se cuadró! ¡Se cuadró Mosca Jefa! ¡Mira eso! ¡Oh, las sogas! ¡Tremenda palanca! ¡Brutal! ¡Casi partiendo el cuerpo en dos con la ayuda de la cuerda superior a Sasha Banks! ¡Tú ves que todos los seres humanos también tenemos un lado diabólico! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira, mira! La campeona siendo también de las suyas. Y no me vas a decir que lo que le está haciendo a los dos brazos de Randa Sasha no era de volver. ¡Pero es que Sasha es otra cosa! ¡Arrebete y brinca! Castiga con el antebrazo de la bandíbula a Randa Rossi antes de que despegase. ¡Sasha! Ha quedado mal la trecha Randa Rossi allá arriba y la van a buscar. Sasha quiere ser campeona, no la campeona más ejemplar. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, esa posición! ¡Se aparta antes de que llegue la patada! Colgando queda Randa, patada para ella. ¡Wow! Casi no puede mantenerse. Allá arriba en el esquineo superior Randa Rossi va a aprovechar el momento Sasha. Estas son las cosas donde Sasha se la puede llevar de calle. ¡Superplex! Encima, cubriendo a Randa la cuesta de dos y la Randa levanta el hombro de tiempo. Otra vez. La cuesta no pasa a los dos. Al brazo, al brazo, al brazo, al brazo, al brazo. Ese invertido. El estilo de esa palanca ahora. ¡Mira la fuerza que además pone con sus piernas en la parte media del cuerpo de la campeona! Pero también soportando el dolor y buscando con mucha fuerza salirse del castigo Randa Rossi. Es muy difícil que se pueda parar de allí. Es muy difícil. Tiene el peso de Sasha. ¡No! Te lo voy a probar que sí puede hacerlo. ¿Para qué hablé? Cargando a Sasha. Dobinándola, derribándola y de acá encima la cubre. ¡Uno, dos! ¡Wow! ¡Qué cerca estuvo Randa Rossi! Ahora ese brazo, Carlos, va a estar imposibilitado. ¡Mira cómo se lo despierta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que se aguanta dolor! ¡Que se aguanta dolor! ¡Wow! ¡Qué tremenda derribada al estilo judoka! Y otra más para Sasha. Y como lo retuerce la muñeca, otra derribada más. Y no ha parado, y no ha parado. ¡Oh, no! Era sorprendente en Randa y la tira fuera del ring. Creo que se estaba cuadrando para hacer su movida final. Claro. Pero no pudo darse cuenta que estaba tan cerca de las cuerdas, mas Sasha sí. Y por eso la empuja. Ella sabía que estaba así, mas no contaba con la reacción rápida de Sasha. Mira cómo tiene el brazo, Carlos. ¡Sasha! ¡Sasha! Va a atacar a la jefa. Se lanza súper topetazo, pero la retienen en pleno vuelo. Ahí está la potencia física de Randa Rousey. A nivel personal, miren lo que está haciendo. También la llave de rendición. Y se rinde a Sasha. Pero la rendición no ocurre en el ring. ¡Claro! No ocurre en el ring. Tiene que ser en el ring. Porque esas son las reglas de esa lucha. Y además la cuenta iba para ambas. Y quizás no se dio cuenta Randa Rousey porque no ha estado tanto tiempo aquí. Las reglas no se las ha estudiado completamente bien. ¿O fue la emoción que simplemente le cegó el sentido? Pero en ese justo momento se había rendido ya Sasha. Ahí está la velocidad de los jabs de Randa Rousey. Jabs con la izquierda, pero ahora contraataca a Sasha. Así es, callejero. Dale. Pero lleva la delantera con los puños. Randa Rousey aniquilando a Sasha Banks. La saca de la izquierda. ¡Oh! ¡Qué malévola! ¡Qué latigazo! Despertando el brazo. Randa viene. Le bloquean la patada. Patada de Sasha. Revolta en las hogas. ¡Y qué rodillazo la mantigo para Sasha! Cubriendo a la retadora la cuenta en dos. Lo había intentado antes y Sasha pudo librarse de la rodilla. Esta vez no pudo hacerlo. ¡Ay, pobre jefa! Oye, algo le pasó en el brazo, Carlos, también. ¡Qué tremendo rodillazo le pusieron! Las dos han estado... Brutales y certeras. Y ahí ven las consecuencias ambas tendidas sobre la lona en este momento. Creo que en este punto, como siempre digo, un pequeño error es lo que se necesita para que la otra logre capitalizar. Tiene que ser precisa, tiene que ser certera Randa. No puede equivocarse. Ahí va el ataque. Buscando aparentemente el suplex de costado. Levanta. Al lado valiente no pasa nada. Contra ataca Sasha. Enviando duro de cara contra el skin inferior a Randa. A él se logra comprar un par de segundos Sasha. Y se logra que necesita. Le sigue lastimando el mismo brazo. Es parte de su plan. Le está funcionando. De alguna forma todavía sigue viviendo la contienda. Cuidado, prevale el terreno. Sasha se la quinta. De encima Randa. La palanca se avizora. La palanca. Pero se la quinta. Sasha de encima. Intento. Oh, lo consigue Randa. Está cargando a Sasha. Y no. De acá encima Randa. De acá encima Randa. Le tiene la pierna. La cuenta en dos. Seguirá. Una ciudadita. El estado. El estado. El estado. El estado de cuenta. Se lo va a la Randa Rousey. Y la va a ser rendir. Lo cerró. Lo cerró. Lo cerró. La va a ser rendir. Carlos, tenemos nuevo campeón en dos. Mésesperado Randa Rousey. Y no te apresures. Esto no ha terminado todavía. ¿Qué está haciendo? Si la vida te da un regalo, estira esa mano. Le está poniendo en la boca parte de su atavío. Bueno, si el atavío se le rompió que lo usó para algo positivo. El árbitro le llama la atención. Que el árbitro le está llevando la atención a Sasha. Pisotón a la mano de Randa para que no alcance la cuerda. Esa es la Sasha. Y el universo quiere ver como campeona. Esa mujer que es infalible, indestructible. Y Randa toca la soga del árbitro. No ve, pero las en manos de las cuerdas toca la espalda. Gira Randa Rousey. Palanca al brazo de Randa Rousey nuevamente. Se le montó encima además, Carlos. Está acostada arriba. Y haciendo puente. Todas las coberturas. Soportando duro castigo Randa Rousey en ese momento. ¡Qué brazo, Dios! Hace brazo. Eso no se puede hacer. Eso no es humano. Se niega a darse por vencida en este momento Randa. ¡Mira, mira cómo le pones los dedos! El dolor se refleja en la cara de la campeona que está haciendo un gran esfuerzo. Está levantándose encima de Sasha Banks ahora. Esta mujer es otra cosa, Dios. Es inverosímil y castiga brutalmente a Sasha Banks contra la lona. Esta mujer es otra guarandinga, Dios. Y la carga nuevamente con ese giro. Inmediatamente queda a la merced de Randa Rousey. Otra vez el castigo. Randa encima de ella. Uno, dos y tres. ¡Qué tremenda victoria de Randa Rousey! ¡Bravísimo! Aquí está la cabona y todavía... Campeona de Ronda Rousey, esta mujer va a batir récords. Va a ser la campeona con reinado más largo en la historia. Mujer o hombre. Olvídense de Brock Lesnar. Yo no encuentro qué mujer le va a hacer lo que tiene que hacerle, Carlos, para quitarle el título. Mira que Sasha tiene una guerra maravillosa. Sasha Banks se anunció, es una jefa de punta a punta. Y no lo logró, cabrera. Estuvo muy cerca del grupo de Sasha. Pero es que Randa Rousey es otra cosa. Es una mujer extraordinaria. Ahí ya disparató el cuerpo de Sasha. La carga con una fluidez increíble para ya rematarla. Solamente acostarse encima de ella haciendo la resistencia innecesaria para que no pudieran levantarse. Y recibieron la puente de tres en la rueda. Ahora una gran batalla hizo Sasha Banks, la jefa. Y nos impone la mujer más herencia del planeta. Mira, mira, mira. Claro. Lo menos que puede hacer es estar agradecida. Porque si ella quiere ser la mejor, ella necesita que la eleven a esto. Yo creo que las palabras originales de Randa fueron mal interpretadas por Sasha. Eso era lo que siempre quiso Randa en Sasha. Que la llevase al límite. Que tratase de desbaratarla. De hacerla quedar mal. Que aprendiese a respetar a las superestrellas de WWE. Ha sido una gran batalla, amigos. Una sensacional batalla por el título femenino de Raw. Sí, Carlos. En papel todo se ve escrito muy lindo. Sí. Ella está feliz de que las otras la reten, pero que ninguna la tumbe. Eso también la hace feliz. ¿Cuándo va a venir una mujer que realmente le ponga la horma de sus zapatos? Y tuvo la cortecía de abrirle las cuerdas a Randa Rousey y a Sasha Banks. Eso habla bien de ella. ¿Para qué te digo que no se sigue? No tiene ni siquiera la fuerza para levantar el brazo derecho. Randa Rousey estuvo a punto de sacárselo del hombro en un par de oportunidades. Sasha Banks. Una victoria absolutamente encomiable. Querido, en cuenta la calidad de la rival que tuvo Randa Rousey, amigos. Yo espero que la ganadora de Royal Rumble esta noche, está su esposo, la ganadora de Royal Rumble esta noche, finalmente encuentre una manera de terminar en WrestleMania con el reinado de esta mujer. ¿Te imaginas perderlo en el escenario más grande de todos? Y ahora nuevamente se cruza con ella, Sasha. Ninguna está usando la mano hábil de ellas porque se las destrozaron. Ahora ambas se dan la mano con la izquierda. Sasha es una gran superestrella. Se hicieron daño en los brazos. Todavía hizo cuatro veces. Sí, bueno, para que aprendas eso. Todavía. Y eso lo sacó a pasear. Ella demostró por qué ha sido cuatro veces campeón en Raw y además una vez campeón en NXT. El combate terminó, pero tú no te puedes perder Royal Rumble este 29 de enero en exclusiva por WWE Network. Suscríbete ahora a WWE Network, paga en moneda local y ten todo el catálogo de WWE al alcance de tu mano.